¿Y si te quedas con alguno, Cusco o Guayacucho? Cusco porque no se había ganado, no en la altura y era un partido muy importante, pero en verdad para mí todos fueron importantes, no solo la final. Los previos han sido muy importantes para poder lograr este objetivo que ha sido muy importante. La importancia también del hinchada en todo este proceso. Total, lo reconozco y somos conscientes de que sin ellos no hubiéramos podido lograr todo lo que ha logrado el club este 2022 y el 2021 también. Cuando llegaste al lanzo, esperaste este momento, ¿por qué ya eres un referente para el equipo? No, yo me siento uno más. Un referente, ustedes lo notan, lo pueden decir, pero yo con mis compañeros soy uno más. Soy José Miruayón, no hay capitán, soy muy chacotero con ellos, tengo cara de serio y todo, pero en verdad ellos me conocen y yo en verdad soy uno más. Yo no, acá el respeto es horizontal, como siempre lo he dicho, y no en vertical. Entonces mientras eso sea así, creo que las cosas se van a poder llevar muy bien. ¿Y con el Chicho cómo ha sido la relación también? Con Chicho yo he jugado. Pueden matarse de risa, ¿no? Con Chicho yo he jugado y encima he concentrado con él. 2007 yo estaba en San Martín y llegó 2008, se venimos campeones. He concentrado con él y Chicho era, disculpenme la expresión, jodido. Jodido, jodidísimo. Y es así como técnico. Y se entiende porque es su forma de ser, es su forma de vivirlo. Y nosotros nos hemos acoplado y él se ha acoplado muy bien a nosotros. Entonces es mérito total, como lo vuelvo a repetir, de él, de su comando técnico y de todas las personas que nos hemos visto, que nos hemos compenetrado para que esto salga adelante. Sin saber que íbamos a lograr llegar a esta instancia. Alianza se jugó partido a partido una final. Ganamos la mayoría, solo perdimos uno. Bueno, este es el resultado de final de Alianza Lima. ¿Te gustaría que se quede el Chicho? ¿Te gustaría quedarte a ti? Me gustaría que nos quedemos todos. Soy sincero. Pero eso escapa de nuestras manos, eso es cosa de la dirigencia y ellos tienen que ver lo mejor para la institución. Entonces yo he hecho creo que lo necesario para estar tranquilo conmigo. Gracias.